La Universidad también con nuestro puerto en diseñar la Cartagena no solamente del presente sino la Cartagena del futuro y necesariamente la Cartagena del futuro pasa por valorar la formación que se imparte desde la Universidad Politécnica de Cartagena a los ingenieros que aportan tanto valor añadido a nuestras empresas, a nuestro polo industrial, a la transformación que se está desarrollando en Cartagena y por supuesto mucho valor añadido al resto de España. Hoy lo que hacemos es que inauguramos una nueva plataforma, Talent UPCT, que pretende ser como una plataforma centralizada de todas las acciones que impulsamos para el emprendimiento, tanto de nuestros alumnos como de los jóvenes en general y de nuestros investigadores que crean empresas de base tecnológica. De hecho cada vez tenemos más cátedras desde el Ayuntamiento con la Universidad y cada vez se está dando más a conocer, visibilizando más aún el trabajo que realizan los emprendedores y los jóvenes estudiantes de la Universidad. Hace muy poquito en el Consejo Social de la UPCT, que se ha incorporado recientemente también la presidenta de COEG, junto con el rector y el presidente del Consejo estuvimos valorando la importancia que tiene el diseño de estas actividades para hacer intercambios entre la empresa, la universidad y las administraciones públicas y ponernos todos a una en mostrar este talento y este valor añadido que aporta Cartagena.